¿Cómo preparar una deliciosa bandeja, paisa? El ingrediente secreto es el sushi, su chicharrón y su chorizo. ¡Ja, ja, ja! ¡Suchicharrón! Es un plato saludable. ¡Pero tu colon sufrirá las consecuencias! ¡Qué rica bandeja! ¡Qué rica bandeja! ¡Salud! ¡Salud! ¿Por qué cuando como el estómago me hace prum? ¡Ay, se me cayó uno! ¡Aló! ¡Sí, sí! ¡Digue ahí alían en la casa! ¡Oh, no, no! ¡Esta está en la casa! ¡Esta está bien enfermo! ¡Ya me lo despejo! ¡Los de Cholombón! ¡Por favor! ¡Qué noche tan barrini! ¡Esto maldini! ¡Es un sonido raro y por supuesto no aguantí! ¡Saque de la pieza a mi mujercini! ¡Mila milan tapudo con esta revuelturín! ¡Ya ven a Eddy! ¡Que no estoy ready! ¡Eso fue la leche que me dieron donde fue! ¡Oh! ¡De manigá! ¡Que sale un voltaje! ¡Que todo lo que como a mí me pone más salvaje! ¡Brrr! ¡Si me como un chorizo en el almuerzo! ¡Brrr! ¡Si me como un chuzo por la calle! ¡Brrr! ¡Si me como unos frijoles con coles! ¡Brrr! ¡Brrr! ¡El enfermoso soy yo! ¡Opa! ¡El enfermoso soy yo! ¡Sea guay! ¡El enfermoso soy yo! ¡Poneta es un psicólogo! ¡Brrr! ¡El enfermoso soy yo! ¡Eso es un enfermoso con este retorcijón! ¡Uf! ¡Otra cosita se me vuelve una expresión! ¡Aquí abajo es donde a mí me está doliendo! ¡Llegó el lomotil que hace rato estabas pidiendo! ¡Brrr! ¡Si me como un chorizo en el almuerzo! ¡Brrr! ¡Si me como un chuzo por la calle! ¡Brrr! ¡Si me como unos frijoles con coles! ¡Brrr! ¡Le hace daño a un día! ¡Brrr! 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 ¡Los de extraterrestre montañeros! ¡Los de Cholombó! ¡Por favor! ¡Hey! ¡Qué noche tan barrini! ¡Esto mangini! ¡Es un sonido raro y por supuesto no bandini! ¡Oh! ¡Saque de la pieza a mi mujercini! ¡Mila milagro! ¡Con esta revuelturía! ¡Ya ven a Eddy! ¡Que no estoy ready! ¡Eso fue la leche que me dieron donde fue! ¡Eso puré! ¡Mi barriga! ¡Esa de un voltaje! ¡Que todo lo que como a mí me pone más salvaje! ¡Brrr! ¡Préndenle un caliente! ¡Brrr! ¡Si me como un chorizo en el almuerzo! ¡Brrr! ¡Si me como un chuzo por la calle! ¡Brrr! ¡Si me como unos frijoles con coles! ¡Brrr! 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 ¡Si me como unos frijoles con coles! ¡Brrr! 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 ¡P'a todas las novias con cariño! ¡Brrr! 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 ¡Yo también estoy de acuerdo! ¡Me gusta más este! ¡Mmm! ¡Brum, brr! ¡Salud! A ver que desayunaste. ¡Frijoles con leche! ¡Aaa! ¡Ja ja 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 ja! Gracias por ver el video.